Música ¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches y espero que estéis todos bien y disfrutando del verano y vamos a seguir probando la temporada quinta de Ring of Elysian Pase aventurero Pues nada, me preocupaba un poco que todo esto de los vehículos fuese, pues eso todos ahí con, pues un Battle Car y resulta que, bueno, no está mal del todo porque resulta que hay que encontrar las cajas de herramientas que también están difíciles de localizar y según la que localices, vamos, localizas la caja de herramientas y según el vehículo que elijas es el que puedes tunear pero bueno, esto que nos dan aquí es para loguearte vamos a ver vamos a ver es una skin de la AK-15 y desde el 14 de agosto hasta el 23 de octubre si te logueas 14 días pues eso, te la dan para ti que no está nada mal y esto es el... como la lotería esta que hay de la suerte en el que hay nuevos objetos ahora los vemos y esto es del DirectX-12 vale vamos a ver aquí está este es el Lucky pues solo te dan yo ya he gastado 5 porque valen 50 points y es como una lotería empieza hasta a mover y te da la que ya he conseguido este este y bueno porque pues es una manera de ayudar ya que te dan el pase gratuito pues bueno de vez en cuando no viene mal al coger una de estas esto es lo de la skin y este es el premio diario que 1, 2 el 1 día 2 días 3, 4, 5, 6 y el séptimo aquí el premio que te pongas es el que consigues de todas formas esto es también tipo lotería vale más vale 100 points pero mira ya que estoy con vosotros voy a probar uno a ver si tengo suerte a ver que me toca vamos vamos ahí está a este ya le tengo un token pues nada este ya le tengo si te tocan repetidas te dan token los tokens son complicados ya tengo aquí 32 pero fijaos que 200 a mi me gustaría pillar tengo algunas que te dan de prueba como esta y me parece que tengo 8 o 10 días de prueba una que está muy guapa es esta de la loba este tengo 20 días de prueba pero hay una por aquí esta que es de las famas esta es preciosa pero bueno y nada aquí tenemos a ver los personajes nuevos que son Ed Moon esto hay que ir desbloqueándolo y tenemos a Free Day que es como el viernes y este también hay que ir desbloqueando y luego habrá un personaje sorpresa que va a ser el Chayes no aquí aventurero pase aventurero lo de arriba es para el que no quiere gastarse dinero en el pase o no ha hecho el pase porque últimamente lo están dando con hacer 7 de 9 misiones te dan casi al final del todo los últimos 10 días te ponen esas misioncitas hace 7 y ya tienes el pase gratuito pero aquí casi al final ves esto para el que tiene el pase todo es para para el que tiene todo el pase si no lo tienes solo de arriba pues aquí hay un personaje y es Alice la chica rebelde pues este que en el nivel 40 aquí nivel 44 nos darán la chica rebelde y hasta el nivel 70 es el que no pagas puntos y luego a partir aquí sigue el premium hasta el nivel 100 los changers son las misiones está el pase heroico que esto casi siempre suele ser igual suele ser experiencia por usar el gancho hay que usar una serie de de kilómetros o de experiencias que te dan pero es el gancho la bici el glider y luego ya vas acumulando experiencia y al final te van dando esta serie de cosillas cuando cumplis los objetivos y luego cada 7 días bueno más o menos quedan 5 para la parte 2 la parte 1 son las misiones si eres no tienes el pase completo pues solo serían estas 3 y si tienes el pase completo pues los 7 cada vez por ejemplo si hago 100 de daño con la pkm me dan 10 de estos dorados y esto es lo que me ayuda aquí que es esto a subir el tier y con eso vas consiguiendo los los puntitos y el ir avanzando en el pase así que nada vamos a probar en squad a ver si no tarda mucho y la apariencia pues esto es lo que decía las armas rifle de asalto por ejemplo la loba este tengo 32 días porque me han ido dando puntos por conectarme todos los días pues de momento lo tengo esta es mía de antes y luego estas son posibles esta es serpiente que no está mal pero bueno son eventos que te puede o no te puede tocar pero de momento yo tengo esta esta también es mía esa también es mía de aquí tenemos no rifle de asalto la groza este es el que digo me quedan cuatro días este está también muy chulo pero cuatro días quedan y bueno y así con todas las armas según las que vayáis desbloqueando las que más o menos hagáis que sean vuestras pues ahí las tenéis bueno pues vamos a ver han puesto RPG también el bazooka igual pero cuesta encontrar que no es fácil encontrarlo y eso es lo que hace que que no sea tan mala la idea que han tenido vamos a ver dónde va el equipo a mí lo que me preocupaba era eso que se transformara todo en venga todo el mundo con vehículos vehículos pero no no es así vale pues van a ir a ese área el ala delta venga vale como calentamiento madre mía aquí va a haber el casco el casco ha sido mío hay que tener cuidado mira la caja de herramientas eso sí encontramos un vehículo hay peña se ha oído antes de los tiros muy cerca oh la PKM no tengo munición escucho pasos me van a enchufar me van a enchufar vale pero tumbé a uno me han rematado me tenía que haber metido una kill una kill ha sido mía bueno bueno no se hemos llevado la la kill había mucha peña mucha peña vale 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 vamos a echar otra vale esto pues invitas tampoco tengo muy claro es un código de referencia no sé tengo que probar a ver esto pero si alguien se mete con tu referido pues como que te dan estos premios no lo tengo muy visto esto son las estadísticas que se han reiniciado aquí no tengo nada pero por cada día que entres y mates a uno o en squad alguien mate te dan un cofre y lo abres y ahí es donde viene lo del tiempo de las skins la tienda 2800 se les va la pinza si estará guapo pero vamos 1200 1200 ya son 10 pavos de monedas de esas en el propio pase de batalla según vas completando te van dando 100 100 100 y sueles sacar unos 1000 1200 algo así que lo puedes emplear luego poquito a poquito pues en lo que tú quieras o lo puedes acumular y oye a lo mejor en dos temporadas si sigue estando el paquete y te gusta pues lo coges si no es muy caro la verdad bueno a ver dónde vamos a ir ahora ahora somos tres Fisserman vale pues Fisserman voy a salir contigo pero uff otro sitio calientito porque esto también depende la suerte que tengas cualquier descuido y a la sala de vuelta bueno no hemos podido usar la caja de herramientas esto está apretado ¿dónde vas? venga yo voy aquí me encontraré que pasa no hay nada vale ahí sube alguien aparece el compañero que raro tío que no haya nadie uff yo quería ir quería ir a la azotea arriba vamos tiene que haber alguien seguro un chalequito una mira bueno nada no hay nada que hacer poca historia tengo me van a rodear oigo pasos 25 25 re 35 20 20 20 20 25 26 no le da vale mala suerte bueno, mala suerte no, sino que he mal atizado y ya está bueno, vamos a echar otra y eso es, la tienda, pues puede jugarte puntos y obtener skin aquí de varios tipos, el que más o menos te guste, el electrificado está muy bien este, el de como si fuera de fuego también está chulo el popular, pues suelen ser de la tienda lo que más a lo mejor la gente puede ser que compre pero que lo veo, está muy caro esto igual accesorios también puedes comprar para colgarlo en la mochila los que más te gusten este está guapo, la emisora el vehículo también puedes comprar pues yo que sé si te gusta este alguno me ha tocado por ejemplo aquí no está pero de este estilo la camioneta esta el 4x4 lo tengo de este estilo que me tocó y los toquen las apariencias, pues ya sabéis el lobby de música, puedes elegir la música que quieras también te va tocando los screens de carga está muy guapo puedes elegir ya tengo bastantes hasta armas puedes poner las apariencias de vehículos según las que vayas consiguiendo tengas pues vas eligiendo ¿ves? este está muy chulo pero no te creas que tengo mucho más esto igual las apariencias de el glider de la BMX del gancho del snowboard estos son los accesorios que le ponemos al muñecajo y las armas y los carácteres ah bueno sí esto es los personajes luego hay otra cosa fundamental lo que pasa lo enseñaré luego cuando salga porque estoy en partida y puedes ponerte tu icono también según vas desbloqueando tormenta si no luego lo que me gusta mucho del juego bueno pues el clima dinámico cambia bastante a ver dónde salen dónde quieren salir esta vez y qué es lo que podemos llegar a hacer vamos a ver en ataúd city es ataúd pero yo digo ataúd no vale pues voy a coger el ala delta y me voy a poner por aquí vale el que había se ha ido así que vamos a a lootear a ver si encontramos esas cajas de herramienta o un rpg ahí está tormentita durante un rato tampoco vale pues esto me mola porque voy por aquí hay veces que entras en las casas no hay nada por ejemplo donde hemos entrado y luego de repente te encuentras que es que no había cargado suficiente y hay más cosas para lootear vamos adentro eh el patito patito que no sé aquí hay un vehículo oh yeah hay un vehículo pero no tengo el kit la caja de herramientas voy a coger la origin mira caja de herramientas a ver si no la coge nadie a ver a ver si si ya la han cogido si ya la han cogido ah no 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 está aquí vale pues ya tenemos la caja de herramientas chaleco otra pues otra caja de herramientas pues con suerte a lo mejor puedo ver dos vehículos ahora me tengo que acordar esto estaba esto estaba para allá a ver vale es por curiosidad porque quiero ver a ver que que vehículo es este vamos allá ahí está el soldador oh guapo ah este es el del turbo bueno y es con la mayúscula pues no está mal tenemos un vehículo con turbo hostia que guapo cogí eso es no 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 Chalequillo Pues me mola Tengo otra caja de herramientas por si encuentro otro coche Vale, esto poca cosa Que de hecho Vale, el coche ya lo tengo aquí Espero que no lo quite nadie Que no parece que haya nadie, pero Ahí, ahí hay otro coche, pero está tuneado ya, ¿no? Sí Ah, este es el del radar Qué guapo, para localizar Localizar gente Vale A ver, ¿qué llevo? Llevo toda porquería, tío Como siempre Esto no lo quiero Eso no lo quiero El por dos Si lo quiero Este no lo quiero Y ese tampoco lo quiero Y este tampoco lo quiero Vale, por dos Vale, por dos Y tenemos la zona Por ahí arriba Al final Al final Me han virlado mi coche Está guapo Con el turbo Pero el concepto Es lo que digo Tú no puedes Esto es como antes Con los coches Para... Si vas con grupo Desde la ventanilla Es el único modo De disparar Y tener suerte De matar Igual ellos Te pueden hacer el mismo daño Así que tampoco afecta mucho No es una cosa exagerada Hay un John Wick John Wick Ha eliminado Vale, a ver Donde me lleva Bueno Voy a intentar por aquí Espero No encontrarme a nadie Vamos Estoy hasta arriba Este si le quiero cambiar Fuera 9 milímetros y 7 Este fuera 180 No quiero tanto estatal Something like Bueno, a ver con quién me da igual subir con uno que con otro Pues tenemos tres vehículos No he encontrado RPG Vale, ¿dónde nos llevas? ¡Suscríbete al canal! Joder, hay peña por todos los lados Lo que pasa es que yo tengo una por dos Uno por dos A ver si atropella a alguien ¡Epa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo yo que por aquí Bueno, sí puede haber alguien, pero... Esto está a tope Esa la voy a tirar ahí, a ver... 38 no... 20 tampoco... Con 15 vale... A ver dónde cierra esto, hay que ir para allá Esos son RPG, eso que explota... Que no veas si tiene que haber gente que ha encontrado... No me jodas... Uff... Mira, otra caja de herramientas... Por si alguien la quiere... Yo tengo una en sobra todavía... Esto va a ser un error subirme aquí... Mira, pues alguien la ha aprovechado... No... 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 Joder, no veo ni localizo a nadie, tío. Vamos allá, a ver si puedo curar. Me van a dar. Esto es una locura auténtica, tío. Vale, y el otro compañero. Vamos, vamos. Bastante que he curado dos, ¿eh? Vaya, se ha muerto. ¡Joder! Joder. Otro compañero. Y yo por venir hasta aquí voy a ser el siguiente. A ver si te puedo enganchar, majete. Casi. Me ha faltado un tiro. Cuidado que son dos. ¡Mierda! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! No me pueden ver ya, casi. A ver... Joder, qué lástima. Así va por allí. ¡Mierda! ¡Joder! Pues nada. Hasta aquí hemos llegado. Pues nada. Vamos a... Vamos a echar una... En as... En as... Ey, el ojo... Que todo lo ve. El ojo que todo lo ve. ¡Qué mala suerte! Nos hemos centrado mucho en... Que no hubiese estado mal. Casi... Pero claro... Venía más gente. Sabía que... Porque por lo menos eran dos o tres. Y hubo uno que... ¡Ostras! Le faltó un tiro para tirarle al suelo. Bueno, para ese aventurero. Ya estoy en tier 7. Lo siguiente... Lo siguiente... Me va a dar mil de experiencia y... Este ganchito... Que no está mal. Luego viene el RPG... Para salvapantallas. RPG a la delta. Y una música para el Lobin. Y aquí está. Que esta va a ser la chica de... Alice. Vamos, tiene que ser. Y luego... 100 y 100. 200 puntitos. Que con estos... Con lo que hacemos... Podemos hacer lo de los sorteos y todo eso. Que por qué no... Voy a probar otra vez. Es que luego nunca... Voy a coger uno más. Como voy a tener... 200. Venga, vamos allá. Venga, un poco de suerte. Vamos, la famas. ¡Ah! Otra vez. Esto es increíble. Bueno, no. Esta es la Remington. Pero sí, pero lo tengo, ¿no? Convertido en token. ¡Joder! ¡Qué mala suerte! Ya paso. Ya no pillo más. ¡Qué mala suerte! Vamos a ver... Rifle de Sniper. La Remington. Sí, es este. Casi... El que tengo aquí está mejor. Pero el que ha tocado era este. Y tendré 33 token. Pero vamos. Los de 50... ¡Ah, miras! No. Iba a decir... Me lo han rebajado. No. 50 son... 50 son... Bueno. Hay alguno que... Que no está mal. Este es el de la serpiente de Lovac. Pero claro. Qué mala suerte. Eso se va mucho. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Vale. Vamos a dejarlo del ojo para mañana. Vamos a entrar en una normal y voy a entrar solo. A ver si no tarda mucho. Esta va a ser la última. Y lo vamos a dejar por aquí. Esta prueba de la quinta temporada. Por lo menos hemos cogido la caja de herramientas. Hemos transformado un coche. Y me gustaría ver si puedo coger el RPG. A ver si no tarda mucho. Porque claro. Se va notando que... Por las horas que son. Cada vez... Va quedando menos gente. Vamos a ver. Y por aquí. De misiones. He completado lo de sobrevivir. Cuando el helicóptero está llegando. Y encontrar un casco o chaleco de equipo superior. Vamos a ver en qué zona vamos a salir. Selección empieza en 3, 2, 1. Me voy a quedar con el líder. Voy a intentar aquí. Pero parece que... Hay muy poca gente. Puff, poquísima. Pues casi prefiero ir al ataúd. Y coger la bici. Puff, somos muy pocos. Pues nada, echamos esta. Y lo dejamos por aquí. 16. Bueno, pues vamos a... A ver qué hay. Mira, casco. Y chaleco. Nivel superior. A ver... Una mira. Una mira. Vamos a subir por esta. Entramos. Me quedo con esto. Me he quedado con la pistola. Vamos a ir. Ahí. Haciendo ruida. La remington. Vale. Pues la pistola se queda fuera. Y naturalmente... Este... No vale... Vamos a ver qué era. Ah. Esta fuera. Vale. La loba también me hace falta. Y ya llevamos bastante. Lo único, como no me va a dar tiempo... Voy a coger y voy a cambiar. Me quedo con 100. Eso es. Vale. Me haría falta encontrar... Una mira. eso va a ser va a ser complicadete vale, un cargador extendido unas vendas esta es la verdadera, este no lo quiero o sea, el asa cada vez van poniendo en las casas van poniendo más cosas eso también se nota voy a tirar para allá aquí ya he estado aquí no sé no, un kit un dron por usarlo silenciador, rifle de asalto vamos a usar la bici para no hacernos daño en la caída y mira bebidas esto es un bar en toda regla una mira, porfa una mira vale me llevo ese vale, otro kit mira ah, mira caja de herramientas pero no hay miras que guapo al final voy a dejar la munición cojo este por este ah, mira una por dos no me di cuenta y cogemos la munición toda ahí está vale esa es por dos vamos a la zona y no hay vehículo quedan diez mira allí allí viene un ahí hay un venda ha pasado con un vehículo otro kit a ver tenemos que ir hasta allí pero yo quería un vehículo para hacer mira allí ese es el de antes no ese va a ser el vehículo que voy a hacer vamos a la bici pues simplemente por hacer la gracia ahí está el soplete mágico y en un momento vehículo con turbo aunque estamos ya tengo un coche que me sigue eso es un destructor no 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 Estoy escuchando pero se aleja ese vehículo ya no tengo caja de herramientas me ha visto, me ha visto también pensaba que no pero me ha visto bueno pues nada nos han dado por el culete así que nada lo vamos a dejar aquí por lo menos hemos probado el soplete de soldador transformando vehículos y nada pues espero que os haya gustado ser felices cuidaros y no olvidéis obviar a la alumna chao chao nos vemos y